You're not gonna stop there, so just do it, make your dreams a true, do it, nothing is impossible, do it No he subido videos porque he estado muy ocupado con estas épocas navideñas y todo el pedo Tuve que pintar la casa, hacer la cena, las comidas, la visita, la familia, todo el pinche pedo Como ya saben es lo normal de todo año tras año, solo que esta vez si me ocupé más de lo normal Me ocupé demasiado y pues no pude, pues se me acabó el tiempo gente, me quedé muy atrasado en todas las cosas gente Y pues creo que ese es el motivo número uno, no es porque no tuviera ganas ni nada Saben que me encantan los videojuegos y me encanta subir contenido aquí a Youtube como a Facebook Pero bueno ya dejémonos de cosas gente y vamos a continuar este suculento juego Vamos a ver si podemos terminarlo el día de hoy, terminando todo este pedo Cruce de caminos gente A ver si lo completamos Ya extrañaba mucho jugado que me cae el hocico para que disfruten la cinemática Yo sé Yo sé Mierda, ¿dónde se ha metido? Bueno, tendrá que apañársela solo, tengo que centrarme y encontrar a Leslie Ok gente Esto me parece bien Pero si ya estáñaba muy Ok, ya extrañaba mucho jugar gente La verdad Ok vamos gente ¿Dónde carajos estoy? Wey, se dan cuenta que no veo ni nada Y un saludo a Pancho Canta Ya saben que pueden agregarme a mi GT como Smart 717 Antes era Rubén Victoria Nude Pero ahora es Rubén y vive en el encéfalo del sistema Estén Rubén era un genio Y él solo diseñó todo el sistema Pero nuestras intenciones chocaron ¿Y qué le pasó? Ya nos hemos ocupado de Rubén Las consecuencias por confiar en quien no debía Ok Aún Aún seguimos sin tener un arma Y todo el pedo ¿Cómo se puede en esta mierda? El agua me da miedo El agua me da miedo Wey, ¿cómo coños mató al loma invisible? Yo sé, ya vi el hacha Pero Ah no, si se ve Si viene para acá ya Ya F Viene para acá Así que me espero Concha de la loda Wey, ¿cuánto que me mata? Sí, 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 sí Yo sé Mueve, bitch Eliminado, gente Likes poderosos Pero bueno A ver Ya me tomamos a Ese hombre Invisible Que no creo que haya venido solo el wey ¿Qué es esto? Objeto adquirido Ah Ah Chido, carnal Chido Y eso a mí como que me interesa Pero bueno Quizá vio ahí Porque es para allá ¿No? Obviamente Tus nalgas Wey, ¿se te olvida que estos vatos son invisibles? Se me sale un vato aquí ¿Dónde? ¿Qué carajos está? ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¿Dónde? ¡¿Dónde! ¡¿Dónde! ¡Dónde! ¿Qué es lo que hay ahora, verdad? ¡Ay, güey! ¡Güey! ¿Cómo no lo mató? ¡Güey! ¡Güey! ¡No me veas, no me veas, no me veas! ¡Güey! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Muede, bich! ¡Likes poderosos, gente! ¡Después de tanto! ¡Pero lo maté, güey! ¡Cuánto que viene Otto! ¡Cuánto que viene Otto! ¡Miren! ¡Yo sé que debería irme! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy a buscar cosas que... ...que ni hay nada útil! ¡Ahí voy! Hay algo todavía más desconcertante Los sujetos se están muriendo Mueren súbitamente a salir del sistema STEM ...con una mirada de terror en el rostro Los que sobreviven están catatónicos Las entrevistas son inútiles ...porque solo balbucean y dicen incongruencias No hemos hecho nada en el proceso para provocar este cambio Debe de ser la conciencia colectiva del sistema STEM ...que no deja de crecer Los pacientes no soportan la presión a la que se exponen Necesitamos sujetos más sanos Quizá limpien el sistema En su estado actual el sistema es insostenible Algo que... ...Movius no aprobaría Esta vez... ...yo soy... ...el único culpable El nuevo prototipo de Beacon ya casi está listo Pronto podré modificarlo para incorporar el sistema inalámbrico Aunque los experimentos originales del sistema STEM fracasen Demostraré mi valía a Mobius ...con la nueva versión Ok, gente interesante ...interesante Pero bueno Entonces si había algo útil No hace tanto para mí Porque pues a mí yo tengo una lámpara asesina Una lámpara asesina Y yo pateo Bien, bien poderoso Pero bueno Pero sigamos ¿Hay un hacha? ¿No? Oye, tío ¿Qué hay aquí? ¿Dónde están las escaleras? Ah Es que esta... Kidman Sus tacones Hace mucho duido ¿Cuánto que va a haber con mil zombies? ¿No? Ah bueno Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Yo sé Ahí he caminado ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Otta ves tú? Ahí voy No, no, no Espérate, tía Espérate Espérate Vamos Es que yo sé que acá no va a haber nada Por algo Y ahora me caigo No De verdad Vamos a partir de esta cosa ¿Algo? ¿No? ¿Un Aduken alterado? Sí, es que pues acá Obviamente, gente Obviamente No No Iba a haber algo Pero bueno Ahí vamos a ver ¿Qué pedo, gente? Nos va a pensar Otra vez el chadero ¿Cómo se llamaba esta Vieja de la lucecita, gente? Ok, ok, ok Ahorita Cuando la primera vez que Vencimos En Bueno En el directo De hace dos semanas Gente, tres semanas Pero en el video anterior Que ustedes aquí en YouTube Pues sí saben más Pero bueno Eh ¿Dónde cae el hocico? Lo vencimos con puda suerte Bueno Huimos de ella Con puda suerte Mancha de la lora Mancha de la lora ¡Rio! ¡Suscríbete al canal! Ah, ok Nomás tengo que darle A fuerzas en headshot O tumbarlo gente Ok, ok Pero ya tocamos un arma Que es lo que me gusta No sé si por el momento Tengo munición infinita Ok Yo voy a aprovechar Esto de munición infinita Ah, ya me mató Ok, 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 ok Muy bien gente Vamos bien, vamos bien Ay, wey ¿Cómo quieres que yo sepa Que no va a ser cinemática? Solo dime eso ¿Cómo quieres que yo sepa? ¿Te das cuenta? O sea, tengo que pasar Toda esta, vamos a decir Oleada de De cosas Para enfrentarme a A ti Si te disparo de una vez Si alguien puede decirme En la caja de comentarios Y saber cómo era Aquí en el chat ¿Dónde estás? Ya me mordí Ay, gente Güey, es que una vez Que algo te sale bien Ya nunca te va a volver a salir Cuando no lo haces A la primera gente Ya valió Ya, ya valió Ya valió Ya, ya valió Ok Ok, ok, ok Come on, come on No, todavía te pones a fallar las balas Es donde empiezan a venir un chingo, ¿no? A huevo, gente Nomás tenía que darle una bala Ay, sí Ay, sí Eran balas infinitas Bueno, al menos nos quedamos con el arma Al menos, gente Likes poderosos, gente Si Leslie está ahí abajo, no durará mucho Tengo que encontrarlo ¡Gracias por ver el video!